Hola, bienvenidos al espacio de la editorial La Uña Rota, es un espacio que abrimos hace dos años prácticamente, aquí en el centro histórico, en el casco histórico de Segovia. Estamos en Segovia, Segovia es una ciudad pequeña, patrimonio de la humanidad, y aquí estamos para hablar del Iropincho. Segovia también es una de las ciudades con más fama gastronómica, a que se viene a comer cochinillo y cordero, y pensamos que había que hacer un buen maridaje entre literatura y comida, y lo que es comer. Por eso usamos un binomio fantástico, como diría Rodari, Jenny Rodari, y pensamos en el nombre del Libro Pincho. El Libro Pincho ya puede dar a entender en qué consiste este proyecto. La idea era hacer pequeñas píldoras literarias, sobre todo de textos clásicos, que hablaran de la gastronomía, del vino, del buen comer, etc. Y con la idea de que se dieran los bares como si fueran a tapa. Aquí en Segovia, como en otras ciudades de España, se dan tapas con una consumición. Y en este caso hablamos de que se diera como, aparte del café, de la cerveza, del vino, del té que te tomaras, del agua con gas, ponerle a partir del Pincho Tortilla una tapa literaria, un libro pincho. Y en ese sentido, en el año 2010 empezó esta aventura. Son cuatro libros mucho distintos. Una dedicada, digamos, como este, malditas al agua, dedicada al vino, porca miseria, dedicada al cochinillo, uno de los platos de esta ciudad, que se más come en esta ciudad. Carno pescado, que son textos de Julio Camba y Gregerías de Ramón Gómez de la Serna, dos humoristas y buenos escritores del siglo XX. Y con recetas de Da Vinci, en este caso, sobre recetas que hizo y cocinó en los tres caracoles antes de ser despedido. En este caso, seguimos con ya el año 2016, cuando, que se dañó Cervantes, no hubo dudas de que había que hacer unos libros pinchos dedicados a Cervantes. En este caso, contienen textos y obras de Cervantes. Siempre son textos cortitos, textos que, como por ejemplo este que dice, come poco y cena más poco, que la salud de todo cuerpo se fragua en la oficina del estómago, que les dice en el Quijote. En este caso, está dentro de la oficina del estómago dedicado a la comida, las ermitas de vaco al vino y estos que se llaman Badulaques, enredos y revoltillos, que son consejos que le da Quijote a Sancho sobre cómo comportarse. Por último, este año, hemos hecho dos libros pinchos distintos. Uno, dedicado a Buñuel, que son los bares que amé, donde habla un poco de cómo considera que debe ser un bar, un texto con mucha gracia, que incluye al final una receta de cómo hacer su famoso dry martini. Y, por último, José Zorrilla, porque se ha cumplido el bicentenario de la nacimiento José Zorrilla y el ayuntamiento de Valladolid nos invitó a hacer un libro pincho dedicado a José Zorrilla. Son textos, libros pinchos ilustrados por ilustradores de categoría, de cierta renombre, relevantes, como por ejemplo en este caso son los de Quique Palomo, en este es un Daniel Montero Galán y este último es de Óscar de Lamo. Digamos que en Segovia siempre ha participado de una forma muy activa el ayuntamiento de Segovia, dentro de lo que es la Concejalía de Cultura, y en este último que hicimos una serie de bares que conformaron una especie como de club a favor de la cultura de los bares y decidieron poner dinero para justamente ellos repartir el libro pincho a las personas que se acercaran a consumir algo en sus bares. Y dicho lo cual, bueno, este es el proyecto que esperemos que tenga larga vida y se siga haciendo cada 23 de abril el día del libro.